¡Mira! ¿Eso está grabando? ¡Vamos a empezarlo! ¡Marca! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Hola gente! ¡Helada, people! Y pues hoy hablaremos de algo que nos ha tocado a todos por lo menos una vez en la vida Y aunque a algunos nos toca con más frecuencia que a otros Todos nos ha tocado ese momento en el que decimos ¡Sí, sí, sí! ¿Pero qué significa eso de estar pelado? Según la Real Academia de la Lengua Boricua, estar pelado significa no tener dinero Sí, digo, yo no sé ustedes, pero el problema no es estar pelado ¡No, no, no, no! El problema no es que hayas tenido que gastar todo tu sueldo en pagar todas las deudas Y ahora no tengas ni para comerte un limbel ¡No, no, no, no! El problema es cuando tienes amistades que en ocasiones sin ellos querer Te recuerdan diariamente lo pelado que estás ¡Sí! Cuando estás pelado es cuando a todo el mundo le da con invitarte al cine A comer en algún restaurante caro que nos encanta ¡Ah! Te invitan a estar de pasadillas familiar ¡Vente, vente! Pero paga lo tuyo ¿Hay alguno que le da con invitarte de vacaciones a Italia? ¡Heloo! Pero peor aún cuando te invitan a comer alcapurrias en piñones En el morigua Y estamos claros que hay muchas diferencias entre estar pelado y estar bollante Cuando estamos bollantes vamos al centro comercial y nada nos parece atractivo Es como si todo lo que viéramos en el centro comercial no lo necesitáramos ¡Ahora! No haces nada más que gastar todo tu dinero Vas al mismo centro comercial, ves los mismos artículos Y por mi madre que todo, pero todo nos parece como si fueran artículos de primera necesidad Cuando estamos bollantes nadie le llama para salir a algún lado ¡Ah! Con la excepción de mami, mis tías, mis hermanos, mis cuñados, mis amigos más cercanos En fin, todos los que me conocen ¡Ah! Bueno, pero fuera de ellos nadie me invita a salir Ahora, cuando estamos pelados nos llega hasta una notificación del papa para cenar junto a él en el Vaticano Y no tenemos ni para el pasaje A ver, ¿a quién le ha pasado que de momento dice Acabo de pagar todas mis deudas? ¡Qué rico! Es más, hasta adelanté algunas, aunque me haya quedado pelado ¡No importa! Adelanté todas las deudas Alex, se acabó el gaje que compraron Alex, la guagua se le pegó un ruidito y como que los frenos no le están funcionando muy bien Alex, se me acaba de explotar una goma de la guagua ¿Qué hago? Alex, se acaba de romper la tubería del baño Mamá, tengo novio ¿Cómo? Eres tú Alex, la nena tiene una rifa en el cual le queda de 20 dólares para mañana ¡Alex! 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 ¡Ah! ¡Hasta ya! ¡No tengo dinero ni nada que dar! Lo único que tengo es amor para amar Y si hay una cosa que me saca bien por el techo cuando estoy pelado Es encontrarme esos últimos 10 pesitos olvidados en un maón viejo Y que mi esposa querida y amada me mangue mientras celebro Y me recuerde que tengo que pagarle 10 pesos que le cogí prestado al cuñado ¡Oh! ¡No! A ver, a ver, quiero saber algo ¿Cuántos están pelados ahora mismo? ¿Cuántos tienen familiares que juran que eres millonario y se la pasan pidiéndote todo el año? Sí, como si los chavos salieran de una mateplátano O mejor aún, ¿cuántos tienen esos amigos en Facebook, en Instagram, en Twitter y hasta en Snapchat? Que nos recuerdan constantemente lo pelados que estamos Y pues voy antes o pelados, como quieras me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Google Plus Bajo Alex Díaz AD Ya lo saben También si les gustó este video, por favor, compártanlo con sus amistades Y dale al botoncito que dice me gusta ¿Y para qué? Pues para así saber si en efecto fue un buen tema Como ya todos saben, subo videos todos los martes Así que los veo el martes que viene en otro video más En este, el mejor canal de YouTube que tiene el universo entero ¿Saben por qué es el mejor? ¿Por qué es el mío? Los veo, los quiero Vamos ¡Ay!